Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbol Manía TV. Hoy tenemos un vídeo para presentaros una review de una gama media tirando hacia abajo que será muy interesante para todos vosotros. Estamos hablando de la espuma ultra 3.3. Si queréis saber todas las características técnicas y precio de esta bota de fútbol, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Como he dicho, hoy tenemos un vídeo para explicaros un poquito las características técnicas y el precio de una gama media tirando hacia básica. Concretamente es esta ultra 3.3 y estaría por debajo de la 1 y de la 2. Tiene un precio de venta al público de 80€, por lo tanto, un precio para ser una bota de fútbol bastante reducido, pero recordad que si os hacéis socios del canal de Fútbol Manía, tendréis muchos más descuentos aparte de esta bota en todos los productos de nuestra tienda y página web. Si empezamos un poquito por la parte superior, ¿cuáles son las características que Puma ha introducido a esta 3.3? Como siempre, las podemos ver en la zona interna y tenemos Grip Control y Speed Cage. Vamos a empezar hablando de cuáles son las diferencias respecto a las gamas altas y explicando cuáles son estos tipos de tecnologías. En primer lugar, Grip Control, como ya he dicho, en gamas superiores es el recubrimiento que hace Puma a toda la parte superior para conseguir una bota de fútbol 100% impermeable y además también para adquirir un poquitín más de grip en contacto con el balón. Siguiendo con las tecnologías que tenemos en la zona interna, tenemos el Speed Cage. Es esta zona media de la bota que es bastante parecida, como digo, a la gama alta, es decir, la 1.3 y que es esta zona media que permite obtener un upper muy finito. Como bien sabéis también, las Ultra es una bota que está directamente pensada para jugadores veloces y que busquen esta característica en una bota de fútbol. Como digo, punto de favor por toda esta zona y además, como podemos ver, también tiene las características traslucidas al igual que su hermana de gama alta. Siguiendo con toda la zona de la empeña, aquí tenemos un material que es muy parecido al Ebonit Pro. Digo que es muy parecido ya que tenemos unas ligeras diferencias, no es tan elástico y es un poquitín más grueso, pero para ser una bota, como digo, de gama media tirando hacia básica, es un excelente material que encontramos, como digo, en esta 3.3 que nos va a permitir que la bota se ajuste perfectamente a la zona, a la forma de nuestro pie. También a destacar la Ultra, horma bastante estrechita. Si tenéis el pie un poquito más anche o un empeine más alto, no sería la mejor opción para vosotros. En cuanto a la azada, la azada clásica ubicada en la zona central de este empeine que hemos mencionado. Empeine también, como digo, bastante estrechito. Otro punto a favor, la zona de las costuras. Como podemos ver, tenemos una costura en la zona delantera que une tanto la zona delantera como la porción media posterior de la bota, también en la zona interna y también en toda la zona del empeine que se une hacia la parte posterior y también en la costura de la zona media y es que están termoselladas. Es una característica que gusta de ver también en gamas básicas y por eso también punto a favor por parte de Puma. Si seguimos con la zona de la placa, aquí podemos ver que no existe una talonera externa tan agresiva como la 1.3. Sí que es verdad que subo un poquitín, pero nada que ver. Y en la forma de la placa y combinación de tacos tenemos exactamente el mismo material que la 2.3. Por lo tanto, tenemos una placa de una gama media que, como ya dije, podría ser tirando hacia superior y la combinación de los tacos, como digo, exactamente la misma que 1.3 y 2.3. Tacos bastante agresivos que están montadas sobre una placa FGAG que es recomendable según Puma para campos de césped natural y artificial. Tacos agresivos, como digo, en forma de triada que van a favorecer todos los movimientos de aceleración y velocidad. También destacar que es una placa muy, muy reactiva como podéis ver. Para acabar, como siempre, con la zona interna, tenemos un acabado de piel de melocotón en toda la zona posterior con un mullidito bastante, bastante ligero. Otro perón que encontramos en esta 3.3 es que la plantilla, en este caso, no es extraíble. Hasta aquí la review de la Spuma Ultra 3.3. Quiero que dejéis vuestra opinión acerca de este modelo aquí abajo en la zona de los comentarios y también cualquier duda que tengáis también la podéis dejar en la caja de comentarios. Si os ha gustado este vídeo, regaladnos un like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.